¿Qué tal? Ahora sí, ya empezamos. Estimado auditorio, muy buenos días. El día de hoy traemos a ustedes la presentación de la plática Structural and Chain, Employee Development, Capital Flows, los Financial Bonanza Flows Problematical Industrialization, a cargo del doctor Yuliano Toshiro Yajima. Y les platico un poco acerca del doctor. El doctor Yuliano Yajima es doctor en Economía y Finanzas por la Universidad de la Sapienza, en Roma, y también, bueno, de donde también es maestro. Él actualmente imparte cursos de Política Económica Europea en la Universidad de la Sapienza y de Economía Regional en la Universidad de Salerno. Asimismo, trabaja como asistente de investigación en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ha sido investigador visitante en el Levy Institute of Bar College, en Nueva York, y ha sido estudiante de intercambio en la Universidad de Berlín en la Escuela de Economía y Leyes. Y, bueno, tenemos que sus trabajos se enfocan en economía post-keynesiana y estructuralista. Asimismo, es experto en modelos de stock and flow, hacer con flujo, y en economía evolucionista. Sus publicaciones científicas más recientes están incluidas en el Review of International Economics, Metroeconómica, Review of Political Economy, y Problemas del Desarrollo, una revista de aquí de México del Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, sin más preámbulo, él es Juliano Toshiro Yajima, y adelante Juliano, comparte las pantallas, y estamos contentos a tu ponencia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente quiero agradecer, bueno, primero a vos y a la directoría del SIDE, y en particular a la figura del director, del director del doctor Romero, para la invitación a este seminario, y saludo con gusto a todos los participantes que harán a este seminario, que tendo que estará transmitido en línea, y por supuesto deberían ver ahora mi pantalla, ahora si me puede dar una confirmación de eso, así que la puedo poner perfecto, la puedo poner de modo perfecto, entonces la voy a poner de modo presentación, así que la puedan ver de forma mejor, listo. Bueno, entonces, primero que nada, ustedes verán que el título es un poquito distinto de lo que Oscar nos introdució hace unos minutos, bueno, nada más que es la traducción, pero es también un poco distinto del título original en inglés, porque lo que voy a hablar hoy, es el tema del desarrollo productivo, cambio estructural, y flujo internacionales de capital, y lo que es el papel de la política marco-prudencial para la recuperación transformadora en época de post-curidad. Este es un trabajo conjunto con mis colegas, el doctor Alberto Botta, que es profesor investigador a la Universidad de Greenwich en Londres, y el profesor Gabriel Porcile, que es el director de la unidad uruguayana de la CEPAD, y estuvo también en, como oficial, fue también oficial acá de la escuela de verano de la CEPAD, donde de pronto nos conocimos con el doctor García, aquí presente. Y, buenísimo, eso sigue un poco, le voy a introducir un poco lo que será el esquema de la presentación. Le voy a hablar un poco de, bueno, es una pregunta que quizás sea un poco provocatoria, del tema que si la manufactura sigue siendo o no el motor del crecimiento, como lo ponían esto los economistas clásicos de desarrollo, y sobre todo Caldo, sus artículos de los años 60 y 70. Ahí le voy, en la segunda parte de esta presentación, le voy a mostrar un poco la relación que encontremos entre la gran desentrada de capital y la de industrialización prematura en países emergentes y en desarrollo, y lo que es el papel de la inversión de cartera y del crédito internacional. Y, finalmente, vamos a ver cuál puede ser el papel de la política macroprudencial externa para alimentar el cambio estructural para la recuperación post-COVID en esta economía, como ya les decía, el objeto de estudio de este trabajo, de la economía abierta, emergentes y en desarrollo. Bueno, seguimos con esta pregunta, digamos así, un poco provocatoria, porque, como decía, en la literatura del desarrollo se sigue poniendo esta pregunta sobre si la manufactura sigue siendo el motor del crecimiento. Sin embargo, se ha notado que los servicios presentan propietarios que fomentan también el crecimiento, es decir, presentan un aprendizaje práctico, economía de escala y espacio para la innovación, como lo ha notado, por ejemplo, el trabajo de Baldwin y de Forsley. Y con el comercio de servicios altamente calificado que, como lo nota la Naciones Unidas, ha aumentado más rápidamente que los de bienes en los últimos 15 años. Al mismo tiempo, veo las evidencias empíricas sobre la supuesta contracción de la contribución manufacturera al PIB al empleo en la etapa post-industrial de desarrollo es bastante controvertida. Esto porque pueden haber dos explicaciones por ese, por ese, digamos, este, este paso olympírico. La primera es la concentración del valor ganadido manufacturero y del empleo en unos pocos países específicos y al mismo tiempo la heterogeneidad dentro del propio sector manufacturero. Es decir, digamos, este, un poco, para retomar un poco la contribución de los economistas del desarrollo y, por supuesto, lo de Lecardo, no todo el sector manufacturero es homogéneo entre sí, o sea, no toda la manufactura es una manufactura que puede, es decir, jugar un papel en el desarrollo. Por supuesto, hay algunos sectores que son más, que son más innovadores y otros sectores que se quedan, que son más, digamos, tradicionales. Y entonces, hay que tomar en cuenta esta heterogeneidad propia dentro del sector manufacturero y no tomar todo el sector manufacturero como si fuera, digamos así, el deus ex machina de la, de la, para, digamos así, fomentar el desarrollo en las economías emergentes y estos dos puntos tienen una implicación importante para comprender las causas de la trampa del ingreso medio y del efecto de la desindustrialización prematura, que es lo que intentemos investigar en este trabajo, en este presente trabajo, donde fusionamos y desarrollamos dos líneas de análisis empírico relacionadas con esta pregunta de investigación fundamental, o sea, las causas de la, es decir, la causa de la desindustrialización prematura y de la trampa del ingreso medio, o sea, la literatura sobre, la literatura clásica de la desindustrialización prematura, bueno, clásica, es decir, la literatura que es más famosa, digamos más, es decir, establecida, que es parte del trabajo de Roderick del 2016 sobre prematura de industrialización, de desindustrialización prematura, y también un otro tipo de literatura que hay que es sobre que analiza el papel de los periodos de los grandes entradas de capital financiero y la composición estructural de las economías emergentes y que reciben de pronto esos grupos de capital, que es un tipo de literatura que ha desarrollado sobre todo algunos autores como Benigno y también en algún sentido Stieglitz y otros autores destacados. Y bueno, miramos un poco, tomamos un tiempo para mirar qué nos dice la teoría económica al respecto de los vínculos y de la relación entre desarrollo productivo, de industrialización prematura y grandes entradas de capital. ¿Qué nos dice? La literatura nos identificamos que hay en resumen cuatro canales de transmisión entre las grandes entradas de capital financiero y el desarrollo productivo. La primera es la que se llama en literatura la enfermedad holandesa financiera. O sea, grandes entradas de capital seguramente llevan una apreciación del tipo de cambio nominal y sobre todo del tipo de cambio real y una caída de la competitividad de la manufactura y una caída de la rentabilidad relativa de los sectores transables frente a los no transables. Y esto es una literatura que por ejemplo ha sido llevada a cabo no solo autores digamos así autores del desarrollo clásico sino también otros autores que son de pronto muy importantes como lamentablemente el que nos dejó hace pocos años el estimado doctor Jaime Ross y eso sería claramente lleva un efecto negativo sobre digamos el desarrollo productivo y la descentralización prematura y por supuesto las grandes entradas de capital financiero podría tener también un efecto positivo a través de un canal que sería el efecto de hoja de balance es decir una apreciación del tipo de cambio podría llegar a cabo a una revaluación de las deudas denominadas en monedas extranjeras y un balance más sólido para las empresas sobre todo las empresas exportadoras y un incentivo pero no solo esa y en general todas las empresas que tengas una deudas dominadas extranjeras y un balance más sólido es un incentivo para la inversión claramente porque el valor de la deuda disminuía entonces el balance sería más sólido y si había un incentivo para expandir las actividades de esas empresas pero entonces por ese canal eso sería un efecto positivo al mismo tiempo se podría identificar también un efecto de segunda ronda que sería negativo un efecto de instabilidad de tipo misquiano es decir el pasar que podría ser causado también por este efecto de hoja de balance es decir pasar a posiciones financieras que sea tener un balance digamos así que más sólido podría llevar a digamos a las empresas y los actores a pasar a posiciones que sean más digamos más especulativas o en algunos casos sea hiper especulativa como la llamaba como la definía Szyminski posiciones ponzi y durante sobre todo eso puede pasar durante periodos de bonanza financiera es decir periodos donde haya grandes entradas de esos flujos financieros en la economía en este tipo de economía emergente y finalmente hay también un canal de crédito y bueno canal de crédito donde el efecto podría efecto no sería tan claro en primer lugar es decir que una grande entrada de capital financiera extractivo podría aportar a un auge del crédito interno y una redistribución del sectorial relativa a los fondos disponibles en estas economías y eso podría ser digamos podría tener un efecto positivo a largo plazo pero negativo en el perdón positivo en el corto plazo pero negativo en el largo plazo también tomando en cuenta el argumento de Minsky que le mencionaba mencionaba antemano y bueno eso es un poco un resumen también gráfico de todos los efectos que hemos encontrado entre digamos el auge digamos del flujo de capital financiero y la estructura productiva de estas economías que reciben este tipo de flujo de capital y dice también la literatura empírica que hay varias contribuciones que de la industrialización prematura de los contrato y Benigno que le había mencionado un autor que le había mencionado antes encuentra evidencia de un vínculo negativo entre los aumentos repentinos en las entradas de capital y los recursos asignados a la humanidad altruja pero él detecta este vínculo negativo mirando la presencia de déficit en cuenta corriente que son inusualmente grandes y en la acumulación de reservas extranjeras y en ese ratú algunas contribuciones más recientes como la de Botta Goren Minsalla encuentran evidencia de industrialización en la economía colombiana conectado a augex en relacionadas sobre todo con los imprecursos naturales y luego a otra entrada que sea aún más especulativa y finalmente Botta documenta una relación positiva entre los aumentos de las entradas brutas de capital y la contribución del sector FIRE al PIB el sector FIRE sería básicamente los seguros financieros y el crédito interno y bueno a partir de eso de esa revisión de literatura nosotros nos desarrollamos a partir de Rodrik un test empírico y para explorar si la industrialización prematura que Rodrik en su artículo del 2016 detectó pero no explicó también puede deberse o sea ahora le voy a explicar por qué digamos cuál es el test empírico que hizo Rodrik y cómo lo acrecentamos nosotros en nuestro artículo también puede deberse a periodo de bonanza financiera y nosotros observamos tomamos múltiples indicadores de desarrollo productivo que son también algunos son los que tomó Rodrik en su artículo es decir la participación manufacturera en el PIB nominal y real la variable que a ver son como nominal manufacturing evaluated y real manufacturing evaluated y la participación en el empleo manufacturero que sería el manufacturing employment y también tomamos como variable de control a esas tres digamos tres variables de indicadores de desarrollo el índice el índice de complejidad económica que desarrollado por Hausmann y Rodrik para ver si también la robustez de esto de este modelo y no desarrollamos aún más Benigno utilizando digamos Benigno como le mencionaba se enfocaba sobre digamos este encontraba digamos una de las relaciones entre flujo financiero y digamos estructura productiva pero tomando como medida de flujo financiero digamos este digamos el revés de la cuenta corriente utilizando datos directos sobre algunos sobre sobre los capitales financieros pero solo sobre algunos tipos de capitales es decir lo más lo más volátil es lo más especulativo o sea nos centremos nos hemos centrado en la inversión de cartera y en el crédito internacional que son los componentes más volátiles del futuro de capital como decía sacando la sacando la digamos los componentes de la IED que se suponen ser los más estables aunque sea la verdad aunque la verdad es que otra literatura que también le mencionaba no es más así pero digamos en un momento en cuanto digamos hemos eliminado esta componente en nuestra medida digamos entrada de capital y obviamente hemos enviado también del cálculo la variación en reservas de divisas oficiales de la oficial de oficial entonces entonces estimamos la siguiente regresión y ahí volvemos un poco como le mencionaba a lo que fue el trabajo de Rodrik es decir Rodrik estimó un trabajo estimó una relación que es la que las que vemos aquí en es decir este una como denita el no digamos o sea no el PIB per cápita de la de la de la participación de la participación manufacturera del sector manufacturero al PIB el contra digamos así como contra digamos algunas variables digamos basadas en la literatura de estándares es decir el el PIB per cápita que sería esta que sería la X en términos digamos en niveles y también en términos cuadráticos y el también como segundo control el nivel de la población y en niveles también en niveles y en términos cuadrados eso a partir digamos de una de digamos una teoría digamos así muy estándar en la literatura digamos así del desarrollo y lo que hizo lo que hizo Rodrik es que él detectó la presencia de este de esta digitalización prematura pero usando una forma una forma esta forma de esta forma del modelo aumentada solo con algunas variables por por periodos y entonces no mirando a otras determinantes económicas que no fueran que no sean afuera de estas dos variables es decir el nivel de la población el nivel del PIB de cápita no solo de seis niveles pero también en términos cuadráticos y nosotros nosotros básicamente hemos tomado hemos incluido al lugar de tomar esta DAMI por periodos hemos por décadas hemos tomado una digamos hemos desarrollado una DAMI que captura las entradas de la entrada de capital financiero que ahora les voy a explicar cómo la hemos construido más alguna otra variable digamos que son que son estándar en este tipo de literatura en este tipo de literatura le mencionaba el el core fundamental que hubo en nuestra en nuestra análisis esta esta DAMI esta esta DAMI financiera que hemos identificar esta DAMI que para identificar las entradas del crédito internacional y esta solo solo para recordarle que no son que no son no son todos digamos no estamos mirando a la digamos a la integridad de la de la de la digamos de la cuenta financiera de los países sino solo algunos componentes los componentes más escuburativos y volátiles y lo digamos la los los tres los tres criterios que hemos usado para identificar esta DAMI son los siguientes es decir las entradas netas de este tipo de capitales o sea de los de los flujos de cartera tienen que ser bueno entre eso no y tienen que ser estos estos flujos netos de capital no relacionados con la IED tienen que ser tienen que ser no negativos o iguales o iguales a ser y deben presentar periodo positivo durante al menos tres años consecutivos para identificar esos periodos de entradas de capital y el promedio del subperiodo debe ser superior debe ser superior al promedio específico de cada país del periodo del periodo completo ajustado en este caso aumentado de un 10% de una división estándar eso para sacar cualquier tipo de entrada que sea no sé debido a algunos algunos factores externos que duran solo un año y el año siguiente ya desaparece puede ser cualquier otra razón para eliminar básicamente los outliers entonces y al alrededor de esta de esta de esta variable dami nosotros hemos incluido alguna como le decía alguna otras variables económicas que son muy digamos muy usadas en este tipo de literatura que este sin embargo la apertura comercial el grado de apertura comercial de la economía la tasa de crecimiento del resto del mundo y la variable del banco mundial que captura la dependencia de los recursos naturales o más específicamente las ganancias de los recursos naturales sobre la participación de la ganancia de los recursos naturales sobre el PIB y nosotros hemos considerado una muestra de 36 países desapoyados y emergentes del 1980 hasta el 2070 muy cercana a la derrota excluyendo algunos países donde nos encontramos bastantes observaciones hemos identificado hace unos episodios de grandes entradas netas de capital no relacionadas normalmente con la con la y hemos utilizado un estimador OLS panel correcto standard error para controlar la para controlar la heterospecialidad la autocorrelación y las raíces unitaria y eso digamos así la esto digamos son le voy a pasar un resumen de los resultados pero primero voy a preguntar cuánto tiempo cómo andamos de tiempo Oscar porque lamentablemente lo he estado midiendo bien tienes 15 minutos todavía Juliano 15 minutos perfecto entonces capaz le voy a mostrar le voy a analizar un poco le voy a mostrar algunos de los de nuestros resultados como le decía como le decía esto nosotros hemos analizado hemos estimado el modelo con cuatro digamos así tomando distintas variables endógenas en este caso nuestra primera medida era la participación del empleo manufacturero sobre el empleo total y como pueden ver nosotros encontramos que hay en azul un efecto negativo desde ese periodo desde este periodo de entrada de grandes entradas de estos flujos financieros flujos financieros más volátiles se supone que la mayoría son flujos financieros en larga parte de cartera básicamente digamos a carácter seguramente especulativo muy ciertamente especulativo entonces esto también tomando toda nuestra muestra de 36 países pero también pero también mirando solo a la muestra de los países en desarrollo y este es un resultado importante porque seguramente nos dices que una puede tener la explicación que digamos las las causalidades que nosotros hemos hipotizado nuestra revisión de literatura o que han no solo nosotros pero también digamos la que se hacen las hipótesis que se hacen ese tipo de literatura se confirma no solo digamos para los países en desarrollo emergente o que están en la trampa media sino también para países que tienes una digamos que son países que son sin embargo más digamos más avanzados en términos del desarrollo y del desarrollo manufacturero entonces esto es un resultado nosotros creemos que sea importante y les quería también resaltar que ese resultado se confirma también cuando nosotros cambiamos de variable endógena y miramos a la participación del del PIB nominal sobre digamos el PIB manifesto nominal sobre el PIB total y quizás sea un poquito más fuerte y sin embargo el el signo también detectamos también un efecto negativo cuando miramos a este al real en términos reales pero digamos sin no detectamos también que no es una no es digamos una casualidad significativa eso puede ser relacionado también a un tema de tipo de deflator que se usó en algunos países como digamos la medición en términos reales es un desafío bastante importante sobre todo cuando miramos a países que han experimentado periodos de hiperinflación o periodos inflacionarios muy fuerte como lo pueden ver ahora este es un desafío muy importante para la medición de las cuentas nacionales y según los tipos de deflator que se usan digamos aquí este rod que nosotros tomamos para tener un contraste con la análisis de rod nosotros hemos usado los mismos datos hemos construido la muestra y hemos usado los mismos datos de rod entonces estos datos son pocos digamos así han tomado un deflator que podría ser único para algunos países pero podría tener algunos problemas sobre todo cuando miramos a países que han experimentado fuertes presiones inflacionarias y pero lo más interesante otra cosa más interesante es que como le decía nosotros a diferencia de ODI también hemos mirado también hemos usado este modelo para estimar lo determinante del índice de complejidad económica como digamos como prueba de robustez de como prueba de robustez de la valididad de nuestra estrategia empírica y los que hemos encontrado y es que hay un efecto el efecto es aún más fuerte y quizás esto es también un poco más interesante también de una perspectiva así estructuralista y estructuralista porque aquí nosotros estamos mirando a digamos a la participación manufacturera del PIB sino también estamos mirando en general en conjunto de la economía y digamos a la complejidad de la economía que es un tema que ha resaltado la literatura subjugorio y neosolularismo en los últimos 30 bueno a esa altura así casi 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 40 años y lo que es más interesante fíjense para toda la para toda la muestra hay un efecto también negativo hay un poder para toda la muestra de los países la verdad no no tan fuerte pero pero no tan fuerte pero es importante saltar este punto también y también la participación un efecto negativo en la en nuestra medición de de las ganancias de los no la ganancia de los de los de los de los recursos la participación de la ganancia de los recursos naturales sobre el total del PIB entonces cuanto más sean sean altas esas ganancias esa participación este efecto negativo hay un efecto más negativo sobre digamos esta medición sobre la complicidad económica del país y nosotros también hemos digamos así hemos dividido la muestra para digamos regiones y digamos analizado este digamos hemos cogido el modelo sobre digamos para analizando solo los países este solo digamos alguno grupo de países aquí aquí le voy anticipar que hay digamos hay un problema de de hay un problema de datos es decir o sea aquí sobre todo digamos sobre todo los datos de los flujos financieros y los flujos de cartera porque sí hay bastante hay bastante hay bastante roja en las observaciones pero lo que se puede notar es que por ejemplo el efecto negativo de la participación del empleo del empleo maní cubero es digamos tienes un efecto muy fuerte en los países asiáticos también incluyendo y sacando incluyendo y sacando a China sacando a China quizás un poco más negativo un poco un poco menor pero sigue siendo bastante importante y también en África es lo mismo aunque sea más chico y entre el y eso y si miramos a la a la participación del PIB manufacturero sobre el PIB total ahí podemos ver que sigue frente a los países asiáticos con y sin China hay un efecto negativo de esta de la variable de la de la ganancia de los recursos naturales y también hay un efecto negativo de nuestra de nuestra dama financiera en América Latina y en África y finalmente para resumirlo un poco también por el tema como le decía este el tema de la aunque hay que tomar mucho cuidado este como la participación real del sector manufacturero sobre el PIB ahí encontramos también este efecto negativo de los recursos naturales digamos de la ganancia de los recursos naturales y es interesante África también parece que tiene un efecto que es muy fuerte de este de los flujos financieros de esos periodos de flujo financiero de flujo financiero volátil y especulativo y es un poco lo mismo para el tema de la complejidad cuando miramos al índice de complejidad económica de África y claro ahora para mostrarle un poco de análisis digamos así este análisis por periodos y algunas evidencias sobre América Latina lo que puede ver mirando a las series de la participación del empleo manufacturero sobre el empleo total y lo que hemos mirado aquí no es solo la participación es la brecha de la participación de la participación manufacturera del empleo manufacturero y como hemos calculado esta brecha la brecha es simplemente el valor actual menos el valor estimado del modelo básicamente eso y obviamente cuando es cuando es positiva cuando es sobre cero cuando es sobre cero hay habría un touching up estaríamos creciendo sobre la media y estaríamos creciendo abajo de la media si tenemos una brecha que es negativa y mirando estas brechas la grande central de capital puede en américa latina podría aparecería que podrían haber exacerbado el empeoramiento de esta tendencia sobre todo en los años 80 y 90 e incluso en la economía de rápido crecimiento como por ejemplo méxico pero también chile y si chile hay aquí bueno no aquí hay solo argentina y brasil y argentina brasil y méxico y quizás se podría encontrar una consecuencia negativa y quizás las consecuencias negativas podrían digamos son menores en la década de los 2000 quizás más la pregunta gracias a más controles de capital en estos distintos países eso podría explicar por qué digamos así hay un efecto mayor en la década de los 80 y 90 este digamos empeoramiento pero este empeoramiento mejora este empeoramiento así es un poco más un poco menores en los años digamos en los años 2000 y mirando alguna evidencia sobre Asia hay una tendencia totalmente opuesta aquí lo siento creo que lo sentimos todos pero digamos esas brechas son constantemente están constantemente creciendo abajo arriba de arriba de cero y y y y quizás y los grandes flujos de capitales no afectan significativamente la evolución de la mejora de los valores positivos de la participación quizás quizás en algunos momentos la esta tendencia en presencia de estos flujos se hace se hace un poco digamos tienes un crecimiento un poco menos un crecimiento un poco menor pero digamos así la tendencia de fondo es digamos de una mejora de esta de una mejora de esta de esta y bueno también es un papel puede haber jugado y este y este es algo que estamos tentando de extender como análisis este de la y cuánto cuál es la participación no sólo de la manufactura como le decía sino de los sectores más avanzados de la manufactura es decir de los sectores que son de alta tecnología de manufactura sobre el total del y aquí bueno no tenemos aún digamos resultado porque hay aún digamos estamos encontrando digamos estamos mirando la forma mejor de presentar estos datos pero hay una evidencia que una mejor contribución digamos una mejor participación de los sectores manufactureros de alta tecnología puede tener digamos un papel en contrastar este fenómeno de su industrialización digamos de la naturaleza causado debido a estas entradas de entradas de fútbol digamos el fútbol de capitales financiero y bueno para mí sumir un poco nuestros digamos los resultados y la grande central de capitales siempre muestra una correlación negativa y estatísticamente significativa con nuestras medidas de desarrollo productivo para la muestra completa y para la economía emergente y en el caso bueno como le decía del 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 PIB de la de la de la manufactura en términos reales sigue siendo negativa negativa significante por causa también de todos los problemas que le mencionaba anteriormente y el efecto negativo de la grande central de capital es mucho más fuerte en los países emergentes que los desarrollados la relación se vuelve más pequeña es significante y a veces no se expuesto y los resultados son generalmente confirmantes y reforzados en la comprobación de robustez donde usamos datos originales sobre la central neta de capital no relacionado con la IED en lugar de filtrarla mediante construcción de una variable ficticia es decir nosotros hemos cogido las mismas regresiones que le que le hemos mostrado anteriormente pero al lugar de esta variable digamos de esta variable Dami hemos dado directamente la medida de los de lo digamos de este flujo de cartera y de flujo más volátil y aquí digamos para una comprobación de robustez y esta comprobación de robustez no confirman los resultados que hemos encontrado con digamos con nuestra digamos con nuestra estrategia original y la pregunta es si la gran desentrada a esta altura es si la gran desentrada de capital tiene ese efecto productivo negativo a largo plazo ¿qué papel podría jugar la política para población externa con el objetivo de controlar la movilidad de capital aquí hemos pensado en algunas medidas que podría por ejemplo reducir la presión escambiaria y los postes de la reserva extranjera por ejemplo los países podrían digamos algunos controles de digamos controles controles de controles de macro prudenciales sobre estos tipos de cambios la escala de estabilización y los postos para la finanza pública y al mismo tiempo permitir que los países adopten regímenes cambiarios administrativos para con el objetivo de tener un mejor aislamiento de los mercados de crédito interno de los ciclos financieros mundiales con algo que es argumentado por obse y otros y coautores y también se podría pensar en introducción de costos entonces no solo medidas así horizontales sino también que sean válidas para toda la economía sino a introducción de costos diferenciados del financiamiento externo a nivel sectorial entonces pensar en formas de direccionar el flujo financiero externo financiamiento externo directo a sectores transables no tradicionales que sea generador de divisas entonces que no que no digamos que no que no generen estos descalces divisas que podrían digamos ser un efecto negativo de estos de eso para la economía porque en la fase del siglo donde había una caída una caída de la economía y por supuesto una caída del tipo de cambio esto podría llevar a cabo a efectos a efectos digamos no a efectos negativos para estas empresas y por supuesto sobre el empleo y sobre finalmente y finalmente una y eso también con el objetivo de reducirlo descalce en toda la economía y en sectores específicos el tema no es cerrar la economía y dejar y cerrar la economía y protegerse de esto algunos de todos los futuros de capital pero tener digamos básicamente para resumir una estructura que pueda redistribuir regularmente finalmente de forma mejor y redistribuir esto digamos estas divisas para digamos los sectores que puedan digamos así generar esto pueda generar un pueden tener pueden generar divisas que sean que puedan generar divisas que puedan mejorar la posición externa del país y esto un poco lo también hemos pensado en algunos detalles a esto digamos a estas medidas horizontales y estas medidas sectoriales digamos así pensando un poco en ese objetivo de redistribuir no solo digamos así limitar pero también redistribuir que esto es importante porque creemos que estos digamos estos tipos de postura de digamos de políticas macroprudenciales deben caminar juntamente y bueno y con eso creo que ya pasé mi tiempo y le agradezco para digamos la participación y este y y aquí puedes encontrar este y bajar a través de ese código QR y también hay enlace los resultados de nuestro de este de este artículo lo que se me había olvidado mencionarle que esto digamos este trabajo fue desarrollado en un en un a partir de un proyecto en un proyecto financiado de la digamos de la de la y aquí puedes encontrar también no solo este enlace no solo nuestro trabajo sino también otros otros proyectos relacionados a este digamos a este este proyecto o su o su trabajo relacionado a este proyecto proyecto este la movilización se llama justamente movilización de la de la de la digamos de la movilización de la finanza para el desarrollo y nosotros y esto es parte de este proyecto más largo bueno le agradezco para y dejo la palabra al a Oscar muchas gracias Juliano este bueno este trabajo que nos muestras precisamente son son resultados digamos si no mal te entendí cuando conversábamos de toda la serie de investigación que hicieron y de ahí obviamente salen diversos productos yo tuve el gusto de leer el trabajo previamente y veo que digamos todo al final toda la serie de resultados que ustedes muestran precisamente digamos convergen en esta correlación negativa de los países en desarrollo y emergentes de la entrada de capitales financieros y la desindustrialización es decir nos topamos o nos encontramos con países que son endebles a la entrada de grupos financieros y que digamos aunado a la reprimarización de la economía digamos dejan de lado la el emprendimiento de tareas de este de trabajo altamente especializado y digamos digamos vuelven a a obtener digamos que este ingresos vía primarización de la economía y vía entrada de capitales especulativos principalmente ¿no? de ahí que digamos que los dos objetivos que ustedes plantean en este trabajo son investigar los efectos de largo plazo de los componentes más volátiles de los grupos de capital como bien lo mencionas y bueno analizar si los cambios en las reservas extranjeras pueden ser resultado en acciones discrecionales tomadas por las autoridades monetarias para controlar la evolución de los tipos de cambios en una forma de política macroprudencial si no es como lo comprendí bien y de ahí que bueno al final de cuentas ustedes en los resultados dan todas una directriz de políticas tanto a nivel sectorial como a nivel macro para poder hacer frente precisamente a frenar este flujo de capital especulativo si no mal comprendo y de ahí que digamos poder frenar esta desindustrialización en países en desarrollo y emergentes a mí en particular precisamente me llama la atención esta esta cuestión de que mientras los países emergentes o en desarrollo no no hace por insertarse digamos cadenas globales de valor sobre todo en industrias de la tecnología y tienen una que pudieran tener una alta participación del PIB digamos cuál sería más bien el efecto de no importando en qué industrias inserten sino más bien empezar a ver no por tipo de tecnología o por intensidad tecnológica sino por el tipo de tareas que se desempeñan en un país dado que nos insertamos en cadenas globales de valor y si esto podría darnos un efecto distinto aunado a las entradas de los capitales financieros especulativos bueno primero creo que se quitó como siempre pasa la conexión en algún momento donde estabas haciendo la pregunta pero me parece que me preguntaste cuál es el papel de la participación a la cadena globales de valores y cuál el papel podría ser y cómo podría cambiar un poco con la relación esta relación si nosotros incluyéramos estas congregaciones para cuando medimos digamos el efecto de estas entradas de capitales sobre el desarrollo del país no digamos cuál sería el efecto si dejamos de mirar la entrada o la medición de la participación de las de las industrias de alta tecnología en el PIB y volteamos a ver mejor a sin importar la industria el tipo de habilidades laborales es decir es decir no importa si estamos en la industria de alimentos bebidas y trabajo o si estamos en la industria de la aeronáutica o en servicios financieros simple y sencillamente analizar en vez de low skill labor por high skill labor por ejemplo el efecto ah bueno sí bueno claro esto bueno la verdad es que como les decía nosotros estamos tentando de ir en esta dirección es decir que mirar un poco el tema de la del más que de la high skill de la de los trabajos digamos con de los high skill labor estamos mirando digamos a la participación del empleo en los sectores en digamos así en de alta tecnología en los sectores de alta tecnología sobre todo así definido en alta tecnología manufactureros que bueno pues se podría decir que se sobrepone estas dos categorías pero a veces a veces no porque como les decía como les decía al principio de la nuestra análisis también hay que tomar en cuenta digamos así este el papel de los servicios y y eso es el papel de los servicios entonces esto sería una pregunta de investigación interesante digamos una dirección de extensión de la nuestro digamos de de este tipo de literatura y por supuesto de nuestro trabajo y claro podría ser aquí se podrían podrían tener como digamos podríamos encontrar un efecto la mayoría cuando cuando nos miramos a nuestra distinta de desarrollo y pero también digamos así podría por supuesto tener un efecto positivo porque quizás esto en algunos países digamos algunos países podrían ser más eficaces en digamos o podría tener una estructura digamos de regulamentación financiera que le permita que mismo que haya digamos entradas de capital digamos capital digamos ese tipo de capitales que son más volátiles y por supuesto especulativo quizás podrían tener una estructura de regulamentación que no le permitiría que haya un efecto de un efecto de spillover de estos capitales sobre digamos sobre la calidad del empleo entonces esto digamos así esto es algo que realmente y te agradezco de pronto por esta reflexión porque es algo que se podría desarrollar en en futuros investigaciones pero seguramente si hay que tomar en cuenta esto distinto que los países son en general en estos tipos de análisis digamos se se toman en cuenta países que son muy distintos por estructura productiva historia etcétera entonces eso nos está diciendo que no hay que tomar en consideración esto porque hay esta hay esa esa es una trampa que hay que hay una trampa importante pero digamos hay también las herramientas econométricas y teóricas y analíticas para digamos así para enfrentar esta esta trampa y esta también una crítica pero yo creo que sí en un fondo sí podríamos de alguna manera podríamos se podrían se podrían mirar pero se podrían mirar algunos efectos negativos en algunos países yo pienso por ejemplo el país económico latino puede ser más afectado desde o África también puede ser afectado y otros países quizás podrían tener podrían esta relación podría no aparecer tan clara en el fondo porque podría ser tan clara porque ellos como los países asiáticos ya tienes algunas medidas que regulamentación financiera que no permite que haya este digamos efecto de de spillover de estos capitales sobre toda la economía porque por ejemplo hay esas medidas sectoriales que permiten redistribuir estos sectores a sectores que no afectan digamos al desarrollo del país o a la creación de empleo deciente por ejemplo o empleo de ENA en sectores de alta tecnología eso no sé si un poco eso sería un poco mi punto mi respuesta a tu a tu pregunta si si bueno si comprendo los digamos las dos aristas por un lado digamos tú mencionas por industrias de alta tecnología digamos más o menos se incorporan incluso hasta estos servicios que son de mano totalmente especializada y que incluso en el documento que tú bien nos presentas digamos señalan que precisamente en los países en desarrollo y emergentes tenemos el problema de que los servicios de alta tecnología digamos no se llevan no se llevan a cabo sino que aquí imperan más bien servicios de baja tecnología en este tipo de países y que por lo tanto hemos sido más endebles a la recuperación post-covid esos son de los grandes resultados a los que ustedes también digamos llegan y nos invitan a reflexionar este bueno también aprovecho aquí en la sala de juntas también nos acompaña el doctor rodrigo alifat este no sé quisieras hacer algún este comentario tienes alguna pregunta para Juliano muchas gracias este Oscar Juliano por la este por la presentación yo creo que son temas bastante interesantes porque van rompiendo van generando esa van rompiendo la ortodoxia clásica de los países de América Latina y este y en ese sentido creo que la evidencia confirma mucho de lo que mencionas no la la idea en los 80 y 90 se decía que con inversión extranjera directa bastaba para promover el crecimiento económico y en realidad creo que un aporte muy interesante de los representantes es que no es nada más que no lo promueve sino además genera limitantes y hay que ver la manera de este si no conciido contigo no limitarla ni cerrarla sino de sí controlarla y reencausarla ¿no? y eso con eso me quedo y muchas gracias bueno este digo tenemos eh nuestra transmisión en vivo en en YouTube no hay no hay preguntas y tampoco aquí en el panel de Zoom este tenemos preguntas adicionales Juliano quisieras hacer alguna aportación adicional a lo que ya muy enriquecidamente nos has presentado el día de hoy bueno primero que nada agradezco los comentarios del comentario del doctor Alifar y bueno sí creo que es un poco al fondo es un poco eso a veces sí se confunde en cuando se habla de bueno el tema de la política más potencial es un tema realmente que es conversado no solo porque ustedes mencionaban justamente la digamos la heterodoxia entonces como especialmente heterodoxo pero en los últimos años se ha digamos se ha desarrollado también la literatura de la digamos de la literatura que llamamos así ortodoxa y mainstream o digamos así que todo este tipo de que tiene es un parte de algunos supuestos que son un poco distintos pero es muy interesante llegan al mismo punto porque digamos observan la realidad digamos la evidencia empírica que dice exactamente que es que hay esa relación o parece que hay esa relación entre el desarrollo productivo y una excesiva apertura o una quizás como lo llaman en un artículo reciente que se acaba de salir en el económico este que fue uno de los directores de este proyecto juntamente al director de la oficina de Argentina de la Cepal que ahora no que se me escapa el apellido se me olvidó el apellido pero bueno estos dos fueron únicos modos y justamente ellos dicen que hay un problema de industrialización prematura y hay de financiarizas de industrialización y financiarización prematura en esos países entonces es un poco ese el problema y eso parece que finalmente que hay digamos un consenso entre digamos el economista obviamente hay distintas digamos hay distintas digamos teorías sobre las cuales podrían ser las mejores es decir políticas para para enfrentar este tipo de problemas algunos dicen que la verdad la mejor forma de manejarlo sería con el manejo activo de la reserva de la reserva de las reservas oficiales y otro digamos la verdad de que hay un papel de esa política también de regulamentación y digamos de control de capitales en el fondo y bueno yo creo que hay que tener digamos las dos partes y que los dos y sobre todo que cuando se y sobre todo cuando se miran las políticas eso es el mensaje final que le quería dejar que cuando se mira la política mayor potencial no solo hay que que sea horizontal sino también sectorial porque digamos en el fondo hay un problema de distribución sectorial entonces de distribución sectorial de esas economías entonces la solución no puede que sea sectorial de alguna forma muy bien Julián nos llega una pregunta al chat de Zoom que dice ¿por qué no se incluye en tu modelo la fuga de capitales? Bueno la verdad es que la verdad tal vez no fue tan claro en la exposición pero la verdad es que no hay solo entradas sino o sea si también en un momento le había mencionado le estaba hablando demasiado digamos de fugas de capitales pero la verdad es que la medida de estos flujos de capitales son medidas de forma neta es decir que nosotros hemos tomado la entrada menos las salidas entonces como entonces si la salida está adentro de esta y eso es muy interesante porque de pronto se dice también se dicen las evidencias de ese tipo de literatura es que es que la volatilidad se ha cortado digamos de la de los aquí ay perdón ¿dónde se le ha cortado? justo cuando estaba explicando que en tu modelo tomas la entrada menos la salida claro entonces la tomamos digamos los flujos de capitales de forma la medida del flujo de capitales son de forma neta entonces no solo no son brutos no son solo flujos brutos sino hay también digamos una medida de flujo neta y también esto también va se aplica a la construcción de nuestra variabilidad y como le decías es algo interesante que nosotros hemos encontrado mirando al análisis de nuestra muestra donde nos estábamos notando que la volatilidad de los flujos netos es mayor de la volatilidad de los flujos brutos porque simplemente nosotros tomamos en consideración también la salida de estos capitales entonces que entonces esto es digamos y eso normalmente se dice en esa literatura que los flujos brutos son más los flujos brutos las entradas frutas son mayores que digamos tienes una volatilidad mayor que la salida pero la verdad es que nuestra muestra así no aparece muy bien Juliano muchas gracias y yo me quedo con una última pregunta reflexiva que digamos nos te aquejó al inicio de esta presentación y que nos sigue atormentando sigue siendo válida o no la pregunta clásica es si la manufactura o el sector manufacturero sigue siendo el motor de la economía ¿cuál es? ¿qué opinión te merece? bueno eso eso merecería un otro seminario quizás más rato en el fondo sí o sea hay un problema como le decías de o sea que nosotros miramos en un momento a las distintas fases del desarrollo podría parecer como general una forma muy superficial de mirar las cosas podría parecer que no es más importante como se acostumbra hacer en otra época histórica pero la verdad es que no es así porque hay varias razones por eso más bien yo creo que en el fondo el punto este la importancia del sector manufacturero como digamos de los sectores adentro de la manufactura que sean los más intensivos en alta tecnología entonces pero en general digamos el sector manufacturero ha sido y en algunos casos sigue siendo un sector que digamos que tienes a a su interior digamos sectores que son intensivos en alta tecnología y más bien es importante por eso digamos por eso porque a través de eso es un motor el motor de este motor de crecimiento tienes algunas piezas de esos motor son fundamentales y no se puede reemplazar con otros pies digamos motomotor que sea solamente o puramente por servicio quizás quizás se puede hacer un discurso más largo sobre eso porque digamos si hay también una evidencia como demostraba que a los servicios tienes un rol y tienes un rol muy importante pero pero digamos pasar a un digamos así de la digamos la fase del desarrollo industrial no puede ser en mi opinión no puede ser no no se puede no se puede escapar o sea porque si no no se escapa de la trampa del desarrollo eso digamos para resumir para resumir mi visión que quizás podría ser totalmente equivocada pero eso digamos es mi punto y es compartido con mis coautores perfecto Juliano te agradecemos muchísimo esta participación en el seminario realmente tu trabajo muy fresco novedoso y digamos en lo particular yo pienso que es digamos uno de los trabajos que nos va a dar lugar a hacer pronósticos sobre qué esperamos a nivel mundial tanto en países desarrollados como países emergentes y en desarrollo sobre qué nos espera o qué camino nos espera en la recuperación post-COVID no este digo a nivel mundial apenas vamos este se va viendo la luz final de la de la pandemia no y este lo que me gusta de este trabajo en particular es que realmente muestra datos muy sólidos no sobre que nos van a dar una idea sobre la lo que hay que hacer no y sobre las bases de las que partimos para poder tomar acciones de política económica y llevar a cabo la mejor el mejor camino para la operación creo que se coge el dinero muchas gracias y agradezco y nada muchas gracias por la invitación si quieres puedo compartir las láminas y para el tiempo participando claro espero que nos podamos ver dentro de un mes por ahí por Colombia claro igualmente igualmente los espero todos ahí por supuesto nosotros encantados de compartir contigo espacios de discusión Juliano agradecemos mucho y que tengas una muy buena noche allá en Italia nosotros apenas vamos comenzando el día igualmente entonces que tengan un buen día muchas gracias Juliano de esta forma nosotros terminamos con nuestro seminario del día de hoy agradecemos a nuestro auditorio por haber estado el día de hoy